... Yo de una forma egoísta digo que la Navidad debería ser todos los días, todo el año. Y lo digo de una forma egoísta porque, como usted lo decía ahora, hay personas que no les gusta la Navidad. Y todo no es para todos. Pero quienes vibramos y disfrutamos de esta época del año tan hermosa y tan linda, compartimos, sabemos esa forma de expresión de todos los que admiramos de alguna manera la Navidad y compartimos también. Y es que además hay una energía vibracional muy importante en el planeta o donde la gente está con el tono de la Navidad. Y es porque hay un despertar consciente muy importante de unión, de compañerismo, de amistad, de amor. Entonces se incrementa una franja energética alrededor del planeta a la cual podemos unirnos nosotros y vibrar en armonía con lo que gran parte de la humanidad está sintiendo y está pensando en ese momento. Por eso, ya de una parte esotérica o ritualística, la gente utiliza mucho hacer diferentes rituales o elementos para atraer prosperidad, para atraer amor, para atraer salud. Porque se unen a ese cinturón enorme de vibración positiva que hay y de amor. Y usted sabe que un pensamiento es algo que ya existe y que se transmite y muchos pensamientos vibrando al unísono forman una gran cadena de pensamientos positivos y nobles y de vibraciones positivas y amorosas. ¿Qué tal, doctor Jorge Enrique? Iván, muy buenos días y a todos ustedes muchas gracias por compartir con nosotros este espacio de prevención y educación en salud. Qué bueno fuera que esta época de Navidad la pudiéramos apreciar y utilizar al máximo. Que las vacaciones que se dan en estas épocas sean para estar en mucha unión y en mucha paz familiar. Yo añoro tanto esta época que hay una persona que hace radio permanentemente con nosotros que es Álvaro Pava en los estudios de Todelar. Y desde enero siempre los saludo, Pavita, feliz Navidad. Y hoy que hablaba con él decía, y ya estamos en Navidad. Y es cómo se va un año de rápido, cómo va la vida de rápido y cómo debemos de disfrutar la vida al máximo. Y ojalá cada Navidad sea un momento de reflexión, de tranquilidad, de paz, de alegría, de volver a encontrar ese niño interior. Yo no me he quitado desde Navidad este regalo que me dio Nidia Ruiz y este pendón, este prendedor, con el delantal, en la consulta, y no quisiera quitarmelo un día del mes. Lo mismo que los gorritos que ustedes veían ahora, porque eso es contactarnos con nuestro niño interior. El espíritu de la Navidad. Bueno, vamos al grano y tenemos muchas preguntas de ustedes que han llegado a nuestro correo electrónico conexiónvital.tv. Vamos a comenzar. Le pido el favor, me oriente, sobre lo siguiente. Tengo 20 años y un embarazo de un mes y medio. Mi problema es que todo lo que como lo trasboco y me estoy sintiendo muy debilitada. La doctora que me trata me dice que es normal y que agradezca que el feto está vivo. No sé qué hacer ni a quién más acudir. Muchas mujeres en el proceso de embarazo, el hecho ya de tener otro ser interno y estar a este bebé alimentándose de ella, toda esa cantidad de cambios hormonales, nutricionales, fisiológicos. Es que imaginen ustedes lo que puede ocurrir en el ser de una mamá, tener una formación de otro ser allá. Es que no más por curiosidad cierran los ojos y piensen cómo otro ser está quitándole sangre, comida, creciendo, apretándole el intestino, estirando esas fibras del útero, cambiando toda esa parte hormonal. Es que es un cuento. Para una mujer yo creo que las cosas grandes es poder desarrollar otro ser, pero eso le genera muchas cosas. Los cambios hormonales dan náuseas, dan intolerancia a los alimentos, el crecimiento de ese útero apretando ese estómago y quitándole comida a ese cuerpo. Las mujeres tienen muchos cambios. Entonces, digamos que hay cosas que uno podría utilizar para restar un poco estos síntomas como son las infusiones de agua con jengibre, consumir el apio y perejil, consumir buena cantidad de tomate de aliño, consumir las brevas, consumir las infusiones de hierbabuena. Todas son ayudas muy importantes que pueden utilizar la chía, la quinoa, la maca, la maranto, cambiar un poco todos esos alimentos rutinarios que es la papa, el arroz, la yuca, el fríjol, todo eso y darle más nutrientes a la mujer en embarazo. Una mujer en embarazo no debe consumir lácteos, ni debe consumir azúcares. Una mujer en embarazo no debe consumir enlatados y embutidos. Tiene que tener mucho cuidado porque ella es la fábrica para este bebé. Doctor Rojas, para consultarle, tengo 35 años, sufro de migraña. De la EPS me mandaron un médico internista, me dijo que la migraña no tiene cura y me mandó a tomar nimidopino por tres meses. ¿Qué me podría usted recomendar cuando los dolores de cabeza son muy frecuentes? La verdad, no quiero consultar más a la EPS. Yo voy a hacer una crítica constructiva porque a diario vemos eso que usted acaba de leer. Es que lo suyo no tiene cura. La pregunta es, ¿para quién? ¿Para ese médico? ¿El conocimiento de ese médico llegó hasta ahí? Por eso la medicina es muy subjetiva, no es concreta. ¿Por qué? Porque de pronto hay médicos que pueden tener más conocimientos terapéuticos en ciertas enfermedades. ¿Saben por qué en nuestro parque médico somos 22 médicos? ¿Por qué en Manizales somos también tantos médicos? Porque cuando yo ayer tenía un paciente con un cuadro clínico súper difícil y ¿sabe qué me tocó hacer? Llamar a varios, venga miremos, ayúdenme. Para poder ver cómo orientábamos un diagnóstico. Pero que uno le diga a un paciente, váyase con el dolor de cabeza porque la migraña no tiene cura. Eso es un pecado. Porque no tendrá cura para el analgésico. Pero cuando uno conoce que existen los enemas de café, que existen los ayunos, que existe la terapia neural, que existe la acupuntura, que existe la quiropraxia, que hay que mirar la odontología neurofocal porque muchas piezas dentarias son las causantes de esa migraña, que hay que hacer una evaluación integral del paciente. Uno sí le ofrece al paciente muchas posibilidades. Pero es un pecado uno decirle al paciente tiene que aguantarse una migraña el resto de la vida. Pues 20, 30, 50 años y quedar uno con la conciencia tranquila que despachó hacia un paciente. Nosotros, actualmente yo recibo pacientes remitidos por neurólogos para que le hagamos tratamientos de migraña con terapia neurali. Los resultados son asombrosos. Aún las personas que se hacen los enemas para las migrañas con café son excelentes porque los medicamentos para la migraña son Cafergot, porque tiene café, cafeínas. Sandomigrán, porque tiene cafeínas. Entonces póngase en la porvía rectal un enema de café les va a dar un resultado maravilloso en estos pacientes. Además, como tantas veces lo hemos mencionado aquí, el poder de la palabra es enorme. Entonces, uno le cree mucho al médico y al sacerdote, ¿no es cierto? Entonces, si el médico dice algo, eso es palabra sagrada. Y la persona va a empezar a mentalizar y a poner, digamos, dentro de todo su torrente energético esa expresión del médico. Y si la persona es débil de mente y de concepto de vida, peor. Exactamente. A usted, Iván, le quedan dos meses de vida. Claro. Casi que lo programó y hasta la muerte puede llegar. Entonces, la palabra es muy perversa en ese aspecto. Y como usted dice, en el sacerdote y en el médico, hay que tener mucho cuidado con el tema de la palabra. Más preguntas. Estamos utilizando el recurso del correo electrónico, conexiónvital.com. Al cual ustedes pueden seguir siempre enviando las preguntas. Y aquí, en las primeras oportunidades, daremos cabida a esas inquietudes. Mi problema es que cuando voy a vomitar por algún motivo, me desmayo. Siento en la cabeza mucho calor y dolor fuerte en la boca del estómago. ¿Qué hago para solucionar esto? Ahí el tema es, ¿por qué vomita? Y ¿por qué tiene el dolor de cabeza? Porque hay gente que dice, cuando tengo esto, me da lo otro. Y entonces, claro, puede que le manden un medicamento para los desmayos. Pero el tema es, ¿por qué le da el dolor de cabeza? ¿Por qué le da el vómito? Hay que estudiar mucho en estos pacientes con exámenes de laboratorios, cómo está, por ejemplo, el azúcar. Que la hipoglicemia puede dar cosas parecidas. Miren, aquí el tema no es que ustedes prendan este programa a ver qué truquito le vamos a dar para que traten una enfermedad. No es tratar la enfermedad, es entender el porqué de la enfermedad. Porque dolor analgésico, no, pues así cualquiera de los muchachos que están con nosotros haciendo cámaras puede ser médicos. Aquí hay personas que vienen haciendo este programa con nosotros los 13 años y ya podrían formular, porque si fuera eso la medicina, usted está 20 puntaños haciendo radio con temas de salud. Es poder uno decir, bueno, ¿de dónde viene? ¿Por qué le da? Entonces, anemia, sulfato ferroso, no. Busquen a ver por qué hizo la anemia. Entonces, ustedes no se queden tranquilos con los síntomas. Busquen siempre el origen, busquen una segunda opinión, que le den exámenes de laboratorio para poder hacer un diagnóstico. Es como los dolores de cabeza. Me acuerdo esta semana precisamente de alguien más o menos conocido, pero sí me referenciaron, muy joven la persona que se murió de un dolor de cabeza. Ese mismo día le dio en la mañana el dolor de cabeza y por la tarde se murió. Y es que, mire, es que el dolor de cabeza, por eso me preocupa tanto esos comerciales a nivel nacional que dicen, dolor de cabeza, tenemos la solución, tome doles forte. Y la pregunta es, ¿y para cuál dolor de cabeza? Es que ahí no dijeron para cuál. Que dolor de cólico abdominal, que si le duele el abdomen, tome buscapina compuesta. ¿Y cuál dolor abdominal? El de un apéndice. ¿Cuál dolor de cabeza? El de una hipertensión. ¿Ambos se pueden morir? Y usted lo acaba de mencionar, y eso todos los días lo vemos. Que nos mueren pacientes por un dolor de cabeza, porque se pudieron a tomar analgésicos. Y resulta que lo que tenían eran parásitos, tenían una hipertensión, tenía una neurisma, tenía cantidad de cosas. Entonces, lo que nosotros queremos es que ustedes entiendan la importancia de la consulta médica. Mi pregunta es, ¿es verdad que la cáscara sagrada acaba con la flora intestinal? No. La cáscara sagrada lo que tiene es mover el intestino para dar del cuerpo. Eso es lo que hace la cáscara sagrada. La flora intestinal, ¿quién la acaba? Un antibiótico, por ejemplo. Tomar tanto antiinflamatorio, tomar tanto medicamento. Pero como tal, la cáscara sagrada lo que hace es aumentar el peristaltismo. Hay un producto que, lo único que está en el mercado que viene con usbómica, que es la cáscara sagrada que producimos nosotros, porque el resto viene sola. Lo que hacemos es tratar de unas combinaciones para que tengan ciertos efectos. Pero lo que ustedes pueden utilizar adicional para el extendimiento es productos que tengan fibra. Por ejemplo, el Master Fibra es una opción muy buena. Las personas que hay una gelatina que se llama Digel, que tiene probióticos y prebióticos. Hacerlos en NEMAS y tener una muy buena alimentación. Lo importante es que la gente no se habitúe. Que las aromáticas de zen, que acacia, todo eso, son personas que entran ya en el hábito de estos productos y dicen, es que es con lo único que hay de cuerpo. Pero es que siguen comiendo lo mismo. Es que no es el producto que me tome. Es cambiar mis hábitos alimentarios. Me detectaron miomas uterinos de grandes dimensiones. Tengo 47 años. Siento el estómago pesado, pero no tengo hemorragias ni ningún otro síntoma. Hace tres meses no tengo el periodo. Me programaron una histerectomía para febrero. Es necesario operarme. ¿Qué pasa si no me opero? ¿Puede volverse cáncer? No se va a volver cáncer porque el mioma es un tumor benigno. Pero si ya creció tanto, que le causa ese peso, como si tuviera ahí una pelota, un balón metido allí, ya sería mejor operarla. Las mujeres que por algún motivo hay que quitarles el útero, digamos que tienen una gran ventaja, ya no les va a dar cáncer de útero, que estamos así. Estamos invadidos de cáncer de útero de 22, de 25, de todas las edades. Entonces, digamos que se va a solucionar el problema que tiene ya una masa ahí. Esas masas no se malignizan porque ya se alimentan de la menstruación. Usted ya no tiene la menstruación. Entonces, como ya no está sangrando, tiende a disminuir un poco de tamaño. Pero si le causa esa incomodidad, si ya está programada la cirugía y de pronto tiene antecedentes en la familia, que alguien haya tenido un cáncer de útero, es mejor que se quite ese útero. Mi niño de dos años y medio, se inflama mucho el estómago. Después de cada comida le pasa con agua de manzanilla y cuando va al baño, pero después se le vuelve a inflamar. No consume lácteos y tampoco sufre de estreñimiento. Lo he desparasitado, pero sigue igual. ¿Puedo darle Desintol o cómo puedo tratarlo? ¿Tiene cuántos años? Dos años. El Desintol es un producto excelente, pero es mejor en personas más adultas después de los 8 o 10 años porque además tiene un sabor que es maluco. Y lo que hace es producir diarrea. Lo que hay que hacerle en el niño es un estudio. Hay que hacerle un colon por enema. Hay que evaluarlo bien. Miren que mucha gente dice que ya le hicieron un examen de materia fecal. Un examen de materia fecal solo no sirve. A veces hay que hacer dos o tres porque en cada popó no salen los parásitos. Entonces la gente tiene el resultado negativo y sigue con los síntomas. Pero uno a veces le repite dos o tres coprológicos y ahí aparecen los parásitos. Entonces es repetírselo. Eso es una de las cosas. Pero eso es una decisión del médico, no es una decisión de la persona. Sí, pero como en la EPS dicen, no, sáquelo con uno. Entonces la gente, ¿cómo hace? Le toca a mutuo propio. Es un examen que vale 10 mil pesos. Repitan el examen. Y lo otro no es únicamente los lácteos. Son los azúcares. Hay muchas alergias alimentarias al gluten. Entonces quítenle el pan, por ejemplo. Esas harinas que tengan gluten. Y ya uno va mirando con la alimentación. Es más, muchas veces el mejor médico, la mamá, estaba tan bien y se comió estas galletas. Se comió este pan, se comió esta cosa y ahí mismo se enfermó. Entonces la mamá le dice a uno al diagnóstico, doctor, ¿qué sabe que el niño come eso? Está alérgico. Entonces por eso empezamos un programa de vacunas para sensibilizar, hacer la vacuna y hacer el tratamiento a los pacientes. Bueno, puede que no sea el caso. Yo voy a inventarme algo. Porque está sucediendo mucho. Y es que los niños cuando nacen, nacen estreñidos. Sí, pero es porque la leche materna, en la leche materna las mamás, por ejemplo, le pasan todos los nutrientes, pero también le pasan toxinas. Entonces es una mamá que toma gaseosas, es una mamá que es estreñida, es una mamá que tiene malos hábitos nutricionales y entonces eso se lo están pasando al niño. Y fuera de eso tienen otro error. Porque como no me sale buena leche materna, inmediatamente le dan leche de tarro. Y cuando a un niño recién nacido le empiezan a dar leche de tarro, se lo tiraron. Ahí empieza el niño a pujar, que se pone para dar del cuerpo que se estalla. Se pone, los niños les da deposiciones muy duras. Empiezan a hacer alergias y se complican. Entonces, la leche ideal para los niños, adicional a la leche materna porque no tenga buena cantidad la mamá, porque lo ideal es la leche materna los primeros 6, 8 meses. Entonces, si no tiene buena cantidad, si el niño está con hambre, le van a suministrar, por ejemplo, leche de almendra, leche de coco, leche de alpiste, leche de soya que no sea transgénica. Es decir, leches vegetales. Pero esa historia que le vendieron a las mamás de la leche de tarro, y no lo digo yo, esto cada día lo estudian y lo estudian más y más pediatras se dan cuenta de esto. Esto lo dijo Hernán Jaramillo hace 45, 50 años el cardiólogo. Será esperar que se muera para que ahí sí le hagan honores. Entonces, pero esto ya está demostrado, la leche de vaca el niño no es capaz de digerirla. ¿Por qué? Para digerir esa leche necesita cuatro estómagos, el niño tiene una. La leche de la vaca es para un ternero que va a pesar 400 kilos, el niño va a pesar 70 kilos en su vida adulta. Entonces, no tiene cómo digerir la leche de otro animal. Nosotros hemos hablado en 13 años mucho de esto, de cómo debe ser la preparación de la madre para tener su hijo, desde cuántos meses antes debería prepararse y cómo. Pero supongamos que hace 5, 6, 7 años no le interesaba a alguien porque no estaba en planes de tener un hijo. Pero ahora podemos aprovechar los recursos de la televisión y de este programa para las damas, para las mujeres que están próximas a tener un hijo, que quieren tener un hijo. ¿Cómo se preparan? ¿Con cuántos meses de anticipación? ¿Qué comen? Uno muchas veces recibe niños que tienen déficit de atención. Problemas como en el desarrollo mental, que uno dice, es como, tiene algo. Y entonces, uno hace la historia clínica y le dice a la mamá a uno, no, es que yo quedé en embarazo en una fiesta y yo estaba borracha. O el esposo mío, yo quedé en embarazo y él había consumido marihuana o había consumido cocaína o heroína, cualquier medicamento o drogas de estas. O nosotros quedamos en embarazo y yo estaba tomando medicamentos y después me tomé otros para ver si abortaba. Entonces, miren que todas esas situaciones cambian la información genética de las células. No hablemos del bebé, de las células, del espermatozoide y el óvulo. Este espermatozoide viene intoxicado con licor, con drogas, esta venía fumando, estaba tomando licor, estaba tomando medicamentos, tomó unos anticonceptivos, mil cosas, y quedaron esas dos células junticas. Cuando empiezan a duplicarse en esas células, se va formando un ser humano, pero a esas células le faltó cerebro, pulmón, corazón, intestino. Y nace el niño y nace con un poco de enfermedades. Entonces, esa historia clínica es muy importante. Que Chababá, que era el hindú con el que andábamos con Manuel J. Londoño dando conferencias por varios países, él insistía que el embarazo había que programarlo, siquiera seis meses antes. Ah, que es que yo quiero tener un bebé. Entonces empieza un proceso de limpieza, de desintoxicación. La pareja, porque a veces se lo tiran toda la mujer, la pareja, y empiezan a programar ese embarazo, nace un niño sano. Claro. Qué importante eso, y uno nunca es consciente de esas cosas. No. Además, porque usted lo menciona, es que el ADN es información, y es que las células son información, y es que todo es información. Tanto que en un cabello de uno puede estar el historial de este ser, ¿no es cierto? Todo es información. Y esto es muy delicado, porque es la vida, y es el futuro de la humanidad. El procrear un hijo es cosa delicada, y nosotros lo tomamos muy deportivamente. Pues tanto esa información, que cómo les parece que cuando ustedes automedican con antibióticos, en las infecciones urinarias, las bacterias aprenden de esa información, y se vuelven resistentes a las infecciones. Entonces, mire, hasta una bacteria, lo mismo pasa con nuestras células. Bueno, vamos a hacer el acostumbrado paréntesis del momento, ya regresamos con ustedes aquí en Conexión Vital en directo, y en unos instantes volvemos a compartir con ustedes tantas historias, y sobre todo, aprender con las preguntas que nos hacen hoy, correo electrónico, conexiónvital.com. Ya volvemos. Máster Fibra. Una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Máster Fibra les ayuda en la formación de pre- y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora, en tiendas naturistas. Medicamentos, doctor Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, el tradicional, en Armenia, frente a la Lotería del Quindío, y en el Centro Comercial Calima, ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá, encuentre con nosotros todos los medicamentos, doctor Rojas, y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio domicilio hasta la puerta de su casa, en el teléfono 795-3200, o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimez, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimez con Guaraná y Complejo B, aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimez, exclusivo de Manimez. Pedidos en Manizales, teléfono 8830299. Entonces, con preguntas, utilizar todos los medios electrónicos es una maravilla para poder comunicarnos. El Twitter, el correo electrónico, cuando hacemos los programas en directo, pues la línea gratis es una maravilla. Hoy estamos utilizando el correo electrónico conexión vital arroba telecafé punto TV y esos correos nos sirven no solamente para responderle personalmente a alguien que tiene una inquietud o una duda, sino que sirve de orientación, aunque todos los cuerpos actúan de forma distinta, pero una orientación sirve como primeros auxilios para todos y para saber que podemos sufrir de algo que la otra persona está sufriendo y cómo podemos nosotros prevenir. Eminentemente, conexión vital es un programa de prevención y de educación. Entonces, por eso es tan importante que ustedes nos aporten sus preguntas, cualesquiera sean ellas. Dice la siguiente pregunta, ¿hasta qué edad es indicado que un hombre y una mujer queden en embarazo sin generar ningún riesgo para el bebé? A propósito de lo que estábamos hablando antes de comerciales. Muchas gracias. Nunca me pierdo el programa. Mire, en estos días, bueno, hace unos añitos, una señora fue de 45 años en embarazo llorando porque el médico le dijo que abortara, porque era un embarazo de mucho riesgo, que ella podía tener un niño con deformidad y demás. Yo veía a una señora como tan bien armada, con tan buena energía, a una gran televidente, que yo le dije, no, pues, que va a abortar, nada, siga el embarazo y encomiéndese a Dios y aliméntese bien y le enseñamos una cantidad de cosas. Y tuvo un niño supremamente sano. Y entonces uno dice, ¿de qué depende que una persona pueda tener un problema con el embarazo? Porque uno dice, yo he conocido mujeres muy jóvenes, 20, 20 años, 25 años, y tienen niños con muchas deformidades. Entonces uno dice, es por la edad. Y ahí es donde uno no puede seguir catalogando las cosas por la edad. No, señora, es que como usted ya tiene tantos años, es que lo que usted tiene es por la edad. No, cada ser es individual. Si a mí me llega una mujer, por ejemplo, que dice que quiere quedar en embarazo, está menstruando bien, tiene 42, 43 años, uno la ve bien nutrida, que no hay un antecedente de nada, pues, ¿qué puede quedar en embarazo? Es decir, hay que individualizarlo, pero no significa que una mujer, que le digan que después de los 40 años ya no puede tener hijos, que porque va a tener X problema, no. El hecho de que una señora de 40 y punta lo tuvo, pues, entonces hay que decir que entonces las de 20. Entonces no podemos seguir siendo tan inquisidores con el tema de la edad. Nuestros padres han sido, y las generaciones atrás, muy longevas. Y muy longevos los padres. Y ahora usted se da cuenta que cada vez se necesita ser más joven para tener hijos y que las personas más adultas tienen dificultades, o eso sigue siendo igual como antes. No, no, lo que pasa es que cada vez las personas tienen más conciencia de los no embarazos, por las dificultades, por la superpoblación, por los costos, por el acompañamiento. Pero si dejamos eso a un lado, en cuestiones de salud, meramente. Yo creo que ahorita sí tendemos a tener más problemas con embarazos de más edad, porque la gente tiene muy malos hábitos alimentarios, hay mucha tecnología y radiación alrededor, los afanes de la vida y el trabajo, entonces sí son mayores los riesgos que anteriormente, que la mujer estaba en el campo, que comía, sacaba los plátanos y las frutas de la tierra, y comía, entonces, muy distinto. Y se levantaron a las 4 de la mañana. Además. Quisiera saber cómo debo prepararme para la cirugía de estómago, en donde me extraerán un tumor de 2 centímetros, el cual tiene un año y medio de incubación. No tengo ganglios en ninguna parte más. La cirugía me la realizarán en 8 días, y me dijeron que me quitarán el 70% del estómago. Agradezco mi informe cómo debo prepararme para la cirugía, y qué debo tener en cuenta después de que me la realice. Mire, esto es muy importante, esta pregunta, porque la gente dirá, esa señora tiene un cáncer de estómago, y la van a operar. Un cáncer que uno detecta a tiempo, es un cáncer que se puede curar. El tema es coger el cáncer a tiempo, le van a quitar un pedazo de estómago y ya. No pasa nada que le quiten ese 70%, seguramente va a tener unas alteraciones metabólicas, va a estar más delgada. Ustedes no han escuchado decir que a las personas gordas les hacen un bypass. Un bypass es un puente. Entonces le anulan una parte del estómago, aún del intestino, para que el alimento siga más rápido, y las personas no se engorden. Entonces, esos son como los efectos secundarios. Pero ya le detectaron eso, hágase la cirugía. ¿Cómo se va a preparar? Hágase unos enemas de café, haga una dieta de dos o tres días de fruta, no vaya a consumir nada de productos animales estos días, va a consumir, por ejemplo, es decir, ¿qué es? Lácteos, carnes, embutidos, azúcares, que eso le va a afectar mucho, es decir, casi que vegetariana. Y con eso ya está preparándose para la cirugía. Mi cuerpo, doctor, no acepta ningún método de anticoncepción. Tengo síndrome de ovario poliquístico, pero no aguanto los síntomas de tomar las pastas anticonceptivas. Compré el gincón, ¿qué remedio natural puedo tomar? Bueno, el gincón es una gran ayuda. Eso tiene fitoflavonas de trebol rojo, de soya, de muchos componentes, y es un producto que lleva 13 años en el mercado con unos resultados maravillosos. Lo pueden combinar con la lecitina de soya, tomada en la mañana y en la noche. Eso viene en sobje, viene en un frasco azul con tapa azul. Y la otra opción es que estas personas utilicen un método anticonceptivo de barrera. Realmente los anticonceptivos tienen muchos efectos secundarios, y existen los de barrera. Yo no sé por qué siempre tiene que ser la mujer la que lleva el bulto con los temas de planificación. Y son tomes hormonas, que el dispositivo, fuera de eso la menstruación, los embarazos, amamantar, donde no hay conciencia de la planificación del hombre. La vaseptomía, el condón, si es del caso, la eyaculación por fuera, pero que la mujer también descanse. En estos casos, habría que mirar qué método de barrera como un dispositivo de más se pueda utilizar en esta paciente. Mi esposo tiene 44 años y hace varios padece de malestar cervical al palparse le sienten nódulos. Los doctores sacan radiografía, el diagnóstico siempre es el mismo, estrés, y le mandan ketoconazol y terapias frías y calientes, pero no le calma, y todos los días debe mover el cuello y girarlo a todos lados hasta la tráquea. No duerme, ni con almohada porque le duele la cabeza, incluso si no se levanta temprano. ¿Qué puede hacer? Pues yo, yo quedaría a este paciente terapia neural y quiropraxia. ¿Qué es la quiropraxia? Es la manipulación, escuadra esa columna, existe la osteopatía, la reflexoterapia, todo lo que es la parte de manipulación con muy buenos resultados. Y lo otro es la terapia neural. Yo creo que sería lo más indicado en estos pacientes. Hay algo que sirve mucho para esos tipos de malestares, es que cojan una hoja de repollo y la calienten ahí donde hacen las arepas. La hoja de repollo quiten en la venita del centro y esa hojita se la colocan caliente en el sitio del dolor porque ella suelta un aceite que es muy analgésico. Eso es una opción. Y lo otro que habíamos mencionado con resultados también muy buenos en estos pacientes. Mi hermano de 49 años sufre de síndrome de Down. Tiene una comunicación intraverticular severa por su poca oxigenación, 70% en promedio en condiciones habituales. Hace un año está medicado por epilepsia. Sin ser paciente quirúrgico ha tenido que ser intervenido por cálculos biliares hace tres años. Y se le han practicado las dilataciones esofágicas por acalacia, reflujo severo. La última hace un mes pero en cirugía con la anestesia general tuvo intento de paro respiratorio lo que le implicó tener dos días en UCI. Llevamos un mes del procedimiento y la mejoría es relativa. ¿Cómo le puedo ayudar en su alimentación para evitar que se afecte su nutrición y se afecte su cuadro viral? Escribe Carlos Gutiérrez Arias Entonces, una de las cosas en estos pacientes es darle alimentos de fácil asimilación con altos contenidos nutricionales. ¿Cuáles son ellos? La chía, remojar chía todos los días y darle un vasado de una mañana con agua. Hay que darle a estos pacientes quinoa que es un nutriente excelente, amaranto. Estos productos lo que hacen es dar suplementos dietarios. Consigan la espirulina, endulcen los alimentos con melaza o miel de purga. A estos pacientes suspéndale todo lo que tenga azúcares industrializadas y enlatados, embutidos, fritos, carnes y lácteos. Es muy importante a estos pacientes darles muy buenas porciones de frutas y de verduras diarias algo crudo y complementarle los enemas de café que es otra gran ayuda dentro de los procesos de desintoxicación. Mi madre tiene 82 años oxígeno dependiente y tiene dos stim en el corazón. ¿Con qué le puedo reemplazar la atorvastatina ya que sufre de calambres severos y dolor de cabeza continuo? Este medicamento ya ha desaparecido en muchos países por los efectos secundarios que tienen. Yo por ejemplo a estos pacientes le daría el agua de alpiste remojar el alpiste se lava bien se remoja al otro día se bota el agua se licúa se cuela y toman esa lechita de alpiste excelente para estos problemas hay un producto en el mercado que se llama alcagras que tiene alcachofas y limarina ruibarbo o el de una cantidad de componentes que ayudan a mejorar este tipo de problema un omega 3 de muy buena calidad la misma chía que hablaba ahora también le va a ayudar a estos pacientes bueno soy fanático de sus programas casi nunca leo los encabezados pero hay personas muy amables que manifiestan su aprecio y su cariño a través de los correos electrónicos pregunta tengo grado 2 de inflamada la próstata dada la atención oportuna de la EPS consulté un urologo particular y detectó unos nódulos el antígeno fue de 0.78 y el médico de la EPS dijo que era normal será normal si la cifra como tal es normal ahora ustedes pueden hacer prevención de la próstata es que las mujeres son tan juiciosas con la matriz y van y que hacen citología y se hacen de todo pero el hombre es muy escaso el hombre que vaya doctor vengo a hacerme un examen preventivo de próstata no eso de 1001 van cuando ya están orinando poquito se tapan orinan toda la noche les da problemas para orinar y tienen mil síntomas no deberían de esperar esperar esto entonces un examen preventivo de próstata nosotros tenemos un urologo y hacemos por ejemplo un paquete donde hacemos decografía hacemos decografía pélvica y vidas urinarias de examen de laboratorio creatinina parcial de orina de orina de antígeno prostático y la cita con el urólogo y el tacto y con eso uno ya va adelantado el producto bioprociv que tiene saopalmetoviravira tiene unos componentes excelentes también es otra ayuda en estos pacientes pero el examen les sale bien bueno voy a leer este saludito también dice soy Jaime Córdoba del departamento de Putumayo me comunico con ustedes para felicitarlos por el programa de salud que a su cargo tiene son muy interesantes y explicativos los temas de salud que ahí se tratan les envío este correo para solicitarles un favor muy grande el día viernes 4 de octubre de 2014 trataron el tema relacionado a cálculos con un especialista invitado me gustaría mucho que me ayudaran a encontrarlo vía internet debido a que he intentado pero no he tenido éxito les agradecería mucho que pudieran colaborarme para poder ver de nuevo el programa muchas gracias por su colaboración reitero mis sinceras felicitaciones bueno realmente no hace una pregunta concreta de salud sino un invitado usted recuerda cuál estuvo el 4 de octubre hablando de cálculos no sería el doctor Pedro Romeo puede ser el doctor Pedro Romeo el doctor Chuf fibrólogo pero ahí sí tienen esa opción por eso porque nosotros hacemos el esfuerzo de tener los programas en youtube para que cuando tengan esto ustedes buscan en youtube Jorge Enrique Rojas Quiceno miran los programas y nosotros siempre tratamos de crédito de darle el teléfono a los médicos que vienen como invitados y ustedes revisen en youtube para que puedan ver ese programa si es la mejor manera porque ahí como usted lo dice al final del programa y como ya aparecen las fechas pues se den cuenta del número del teléfono del invitado porque si es el doctor Pedro Romeo no creo que aparezca en internet él es muy estudioso por internet incluso de todos los temas de salud pero no creo que tenga algo en internet pero recomendémosle algo para los cálculos para los cálculos es muy importante definir el tamaño mirar como que síntomas tiene la persona hay un producto que es el cranberry que viene en un frasco amarillo con tapa amarilla que es un producto a muy buena concentración hay un producto que llama lip eparren o el mismo chanca piedra la buena ingesta de líquido en el caso de las vidas urinarias la cerveza diaria o un producto como los té que son diuréticos y ayudan a prevenir las complicaciones de estos cálculos bueno nosotros llegamos al final de este programa claro que queda el villancico hemos reemplazado también las píldoras de optimismo estos días para poder transmitirles a ustedes ese mensaje de amor y ese mensaje pues de recuerdos tan importantes que nos traen estos cánticos de villancicos que se utilizan aún todavía y que es una tradición que no deberíamos dejar perder de ninguna manera quienes pues vivimos este ambiente festivo de la navidad doctor Jorge Enrique muchas gracias a usted Iván y a todos ustedes muchas gracias y sigan con este villancico y el programa tiene repetición a las 12 de la noche felicidades la música de navidad es una maravilla en tanto que un ángel no llores mi Dios si te he ofendido te pido perdón te pido perdón claveles y rosas en tanto que un ángel me siento le está me siento le está me siento le está mi amor en su pecho reclinado está que de bonos presos suceda pagar claveles y rosas la cuna adornaban en tanto que un ángel en tanto que un ángel me siento le está me siento le está y como integrar la juventud en la navidad Santiago bueno para la navidad yo pienso que los jóvenes tenemos que estar mucho con nuestra familia y no preocuparnos mucho por estar en fiestas quemando pólvora o estando en otras actividades que sean por fuera de la familia porque es un momento como decía mi padre de reflexión para estar con nuestra familia para disfrutarlos darnos cuenta que no los vamos a tener por siempre y muchas veces los jóvenes no nos damos cuenta de eso y no apreciamos lo suficiente a nuestras familias entonces que estas navidades estemos con ellos y disfrutemos al máximo de nuestros seres queridos para así poder tener unas navidades llenas de felicidad recibía un mensaje de un primo de Italia y decía como se ha perdido la costumbre de las novenas y ojalá no perdamos esto en nuestro país rezar la novena integrarnos con los villancicos cantar los villancicos es algo que nos da llena de paz de espiritualidad de tranquilidad de amor ojalá todos ustedes vean en estos programas la representación también de las personas jóvenes a través de Santiago con estos villancicos y ustedes traten en lo posible de unir a sus familias a todos los seres y recuperar esta época de Navidad que es época de paz y de amor muchas gracias por estar con nosotros en este espacio no olviden remisión a las 12 de la noche búsquenos en Youtube buscando Jorge Enrique Rojas Quiceno que hacemos un esfuerzo grande para hacer educación y prevención en salud feliz noche conexión vital un encuentro diario con la salud una cita armoniosa con el mundo conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida con la salud